¡Arriba esas aletas! Porque tenemos nuevos y fantásticos episodios del gran show de Baby Shark. Con nuevas y espectaculares melodías. Y nuevas e increíbles aventuras. No te pierdas los nuevos episodios del gran show de Baby Shark. La próxima semana de lunes a viernes a las 7 y cuarto en Nick Jr. ¡Suscríbete al canal!